Tengo que aceptarles que el día que recibí la invitación para esta plática, me emocioné muchísimo. Ese día, después ya no. Y ya no, porque durante muchos años me he estado enfrentando a un conflicto que justo en un espacio como este es donde cobra vida. Me explico. Yo, sinceramente, me siento muy inadaptado a este mundo y me pasa que cuando ya me adapto a alguna situación, algo sucede y me vuelvo a sentir inadaptado. Yo creo que eso nos pasa a todos. Pero, afortunadamente, a través de las historias que escribo, a través de los personajes que interpreto, he encontrado una manera de conectar con el mundo, de expresarme, de comunicarme. Ahí me siento bien. Entonces, para esta plática, tengo el conflicto de que el que viene a hablarles soy yo y no un personaje. Para que me entiendan un poco mejor, a mí me incomodan mucho las redes sociales. Sí las uso, pero me incomodan mucho. La gente que me conoce, pues me dan consejos de ser más activo. Me sugieren subir cosas como más personales para poder conectar con la gente que me sigue. Me sugieren subir a lo mejor fotos de amigos, de amigas, de familiares, de mi perro. No tengo uno, pero si tuviera uno. De lo que me gusta comer. De hecho, hubo una época donde yo subía fotos con paisajes hermosos y frases motivacionales y pues yo me sentía ridículo. Así que, para dar esta plática, me puse a investigar por qué. Por qué en un círculo cercano, con mis amigos, con mis amigas, con mis familiares, inclusive en eventos ligados a mi industria, puedo expresarme, puedo decir lo que pienso, pero si me sacas de ahí me siento muy incómodo, soy muy reservado. Siento que lo que yo opino no aporta absolutamente nada a este mundo. Y descubrí dos cosas muy importantes que quiero compartirles. La primera es que yo no me muestro porque según yo, de esa manera puedo crear la ilusión de ser perfecto. Si no dices o haces nada, no cometes errores. Pero quiero ser muy honesto hoy con ustedes, así que tengo que confesarles que no soy perfecto. No lo soy. Hay días que estoy triste, pero hay días que estoy contento. Hay días que tengo esperanza, pero hay días que no veo por dónde. Hay días que me siento libre, pero hay días que me siento víctima de mis pensamientos. Yo vivo en la Ciudad de México y es una ciudad muy grande, hay mucho tráfico, es un caos manejar ahí. Así que hay días que voy manejando y al primer cafre que se me mete lo dejo pasar feliz. Pero hay días que al primer despistado o la primera despistada que se me mete los quiero ahorcar. Hay días que me voy topando con gente y no me atrevo ni siquiera a mirarlos a los ojos. Y hay días que me topo con la gente y los miro a los ojos, sonrío, saludo. Hay días que me considero un buen actor, pero hay días que me considero el peor actor del mundo. Hay días que me gustaría tener más reconocimiento, pero hay días que me encanta poder caminar por la calle sin que nadie me reconozca. Hay días que sé perfectamente lo que estoy haciendo cuando escribo una escena, pero hay días que no tengo la menor idea. En general no tengo la menor idea de nada. Por ejemplo, hubo días que yo estaba preparando esta plática. Yo tengo un pizarrón ahí en mi departamento y estaba yo de verdad muy entusiasmado, pensando miles de temas que quería compartirles. Y hubo días que decía, híjole, ¿por qué me invitaron? ¿Y por qué acepté? Hay días que tengo que llenar una solicitud o algún registro de algo y viene el rubro de profesión o de trabajo. Hay veces que me da pena decir que soy actor. Y hay veces que lo escribo con orgullo. Hay días que olvido por completo la belleza. Pero hay días que encuentro hermoso descubrir las distintas formas que pueden hacer las nubes en el cielo. Hay días que, pues sí, que me quejo de todo, de cosas insignificantes. Pero hay días que soy muy agradecido. Hay días que no me puedo levantar de la cama. Pero hay días que quiero salir a conquistar el mundo. Hay días que tengo la certeza de que Dios no existe. Pero hay días que siento algo aquí en mi corazón que no sé cómo explicar. Hay días que me siento solo. Hay días que me siento acompañado. Hay días que siento que soy un buen hijo, un buen amigo, un buen hermano, un buen compañero de trabajo, un buen amante. Pero hay días que siento que le fallo a todos. Hay días que creo, pero hay días que soy escéptico. Hay días que me preocupa perderlo todo. Hay días que tengo miedo. Y mucho, ¿eh? Mucho miedo. Hay días que siento que no he hecho absolutamente nada de mi vida. Y hay días que soy más generoso conmigo. Hay días que me atrevo a amar, pero hay días que no me atrevo. Hay días que quiero vivir, pero hay días que me quiero morir. Ahora, hoy no me quiero morir. Hoy estoy aquí feliz, aquí platicando con ustedes, ¿no? Pero de lo que sí estoy seguro es que hasta el día que me muera voy a ser feliz e infeliz, seguro e inseguro, amoroso y odioso, acertado y equivocado, inteligente y tonto, gordo y flaco, viejo y joven, guapo y feo, calmado e histérico, adaptado e inadaptado. Y el segundo punto que descubrí es que mostrándote te das cuenta que eres igual a las demás personas. Y a lo mejor por eso me rehuso a las redes sociales, porque las redes lo que hacen es que te recuerdan que eres igual a las demás, a los demás hombres y a las demás mujeres. Y a mí me gustaría pensar que soy único. Pero a lo mejor ambas ideas pueden coexistir. A lo mejor todos y todas somos únicos, pero al mismo tiempo somos iguales. Y entonces, a lo mejor yo podría decir que todos y todas somos imperfectos. Entonces, si yo reconozco que yo no soy perfecto, podría reconocer que aquel o aquella que está enfrente de mí es igual de imperfecto o imperfecta que yo. Y viceversa, y a lo mejor a través de ese reconocimiento podríamos entendernos mejor. Y podríamos recuperar cosas como la empatía. La empatía con las demás personas, pero también la empatía conmigo. Ya sé, ya sé que lo que estoy diciendo es complicado, suena muy romántico. Vivimos en un mundo que nos exige cada vez ser más perfectos, más eficientes, más productivos. Pero bueno, al menos ya me estoy atreviendo a decir mi opinión en un evento que no necesariamente está ligado a mi industria o a un espacio cómodo para mí. También lo que sí les quiero decir es que hoy todos y todas estamos vivos, pero eventualmente todas y todas nos vamos a morir. Y eso luego se nos olvida con nosotros y con las demás personas. Los organizadores de TED me dijeron que para terminar mi plática debería de terminar yo con algo, con una frase contundente, así poderosa. Así que me puse a buscar frases de personas de la historia y actuales, gente famosa, gente aparentemente perfecta muchas veces. Y no encontré ninguna que me gustara, encontré unas muy buenas, pero luego me acordé de una frase que irónicamente no es de una persona, es de un personaje. Y es de una película que escribí que irónicamente se llama Los Inadaptados. Ya sé, a lo mejor el actor, el escritor, la persona pueden coexistir. Pero bueno, en fin, el personaje se llama Raúl, así, no tiene apellido, Raúl, ¿no? Y su frase va más o menos así, de eso se trata la vida, de uno hacer sus propias frases. Pero luego como fui hoy el último en pasar en esta linda velada, me quedé pensando y la verdad es que ya no me gusta tampoco esta frase. Así que me llevo de tarea cómo puedo incluirle a mi frase la frase de los demás. Gracias. Gracias.